...se ponga en funcionamiento el cine del Salón Resulto. Ahora ya vamos llegando al final. Claro, es el mes de la hispanidad, octubre. Antes era el Día de la Raza, el 12, ¿no? Ahora es todo el mes, mes de la hispanidad. Y por supuesto he elegido tres películas españolas. Una comedia muy divertida que se llama Eres tú. Parece que él se da cuenta cuando besa a una chica cómo va a seguir la historia. Una trama bastante original. La segunda es más intensa, Cinco Lobitos. Una historia sobre la maternidad, en realidad. Dos madres, la madre, la hija, que tiene una hija. Una película muy sentimental e entrañable. Y la última es casi una policial con un tema muy actual que se llama Tu Hijo. Esas son las tres películas que conforman el ciclo de cine español. O sea, este viernes a las 19.30, con entrada gratis, Salón Resulto, la primera película es Eres tú y los esperamos a todos. ¿Es un ciclo que ya se había realizado en octubre del 2022? Sí, todos los años se hace, con coproducción, digamos, con la sociedad española. Bueno, Los Cinco Lobitos va después y la última con el sorteo del cuadro, o sea, Tu Hijo, es el fin de mes. Porque hay un mes, un día, un viernes que no se hace porque es feriado. Creo que el segundo de octubre. Raúl, te consulto un cine español que es siempre bien recibido por el argentino, ¿no? Por el pulvergador. Me gusta mucho el cine español. Y también le gusta mucho a los españoles el cine argentino, evidentemente, porque hay un intercambio, ¿no? Pero sí, gusta el ciclo que tiene... En realidad todos los ciclos tienen convocatoria, ¿no? Lo más difícil de colocar por ahí son los policiales, que la gente por ahí le tiene miedo a las cosas. Demasiado lo que estamos viendo en la calle, ¿no? Bueno, para cerrar el ciclo, en noviembre, elegí tres películas que me gustan a mí, que son prácticamente de colección, que las quiero mucho. Y ahí no tienen título, no es francesa ni norteamericana. Son tres películas que yo adoro y me parecen fundamentales en la historia del cine. Bien, ¿recordemos entonces la invitación? A las 19.30 en el Salón Risuto, entrada gratis, cinco lobitos... No, eres tú, me equivoqué. Eres tú la primera y los esperamos a todos. Se vaya contando un poco de la película de esta tardecita, aquí en el Salón Risuto. En la última parte del noticiero fuimos a hablar con el Secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, que nos cuente un poco del balance que se puede hacer de la Feria Internacional de Turismo y de lo que se viene principalmente.